Ana siempre harina lo que Laura hace bien Se dice con ojos de gato con un cuchillo a flor de piel Y Laura en la mesa suave como la risa suave Del amanecer su espira torne en canse de negro Me lleva hasta otro y me deja caer Laura ama como nadie puede amar Ana es mi infiel y eso es lo que más me hace desearla Laura es mi condena, mi amor, mi dolor Yo siempre quiero estar con ella Porque ella es la asesina de mi película de terror Me mata y me vivo solo para verla Ana es la bruma que abruma La caricia civil me tiene hace bien Me enciende con fuego mi cama Clava otra tijera y me deja caer Y Laura en cambio es tan suave Como la risa del amanecer Se suspira a mi ego Me lleva hasta otoño y me deja caer Laura ama como nadie puede amar Ana es mi infiel y eso es lo que más me hace desearla Ana es mi condena, mi amor, mi dolor Yo siempre quiero estar con ella Porque ella es la asesina de mi película de terror Me mata y me vivo solo para verla Para verla, verla Porque ella es la asesina de mi película de terror Me mata y me vivo solo para verla No es mi película de terror Me mata y me deja caer